Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Mi nombre es Eduardo Aguilar, estamos en una emisión más de Hashtag Político, esta plataforma de netnoticias.mx para darle voz a los y las candidatos y candidatas a los diferentes puestos de elección popular que contienden en esta elección 2024. Y hoy en el estudio de Hashtag Político se encuentra Andrea Chávez, ella es candidata al Senado de la República por Morena y a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Andrea, bienvenida a Hashtag Político. Bien hallada, muchas gracias Eduardo por la invitación. Andrea, pues uno, te has convertido en una de las candidatas más jóvenes en esta contienda electoral 2024. Y de llegar al Senado de la República te convertirías en la senadora más joven, también en llegar a la Cámara Alta. Esto sin duda debe representar no solo un alto nivel de compromiso, sino también de responsabilidad hacia la gente. Así es. Mira Eduardo, comentarte que soy la única diputada federal en el Estado en el que podemos hablar de la presencia de una reforma constitucional. Tengo una reforma constitucional particularmente en este tema de fomento de la participación política de las juventudes, porque lamentablemente las juventudes no solemos adentrarnos tanto en los temas de la vida pública, nacional, estatal o local. Porque no encontramos espacios a través de los cuales, pues, digamos, canalizar nuestras peticiones, nuestras demandas, nuestros anhelos. Y a través de Morena, de este partido de izquierda progresista, yo encontré un lugar desde el cual hacer política, desde el cual me escucharan independientemente de mi apellido, de si tenía padrino, compadre político, o de si tenemos una cuenta del banco numerosa, ¿no? Entonces, pues hay partidos desde los cuales las juventudes pueden hacer cosas y desde los cuales no. Y entonces yo les agradezco mucho a mis compañeros del partido que me permitan la posibilidad de ser, de convertirme en la senadora más joven en la historia de Chihuahua y en una de las más jóvenes a nivel nacional. Creo que seré la más joven a nivel nacional, por supuesto, llamando a que los primovotantes, esas personas que por primera vez van a ejercer el voto en este proceso electoral, salgan a hacerlo comprometidos, entusiastas de que por fin su voz va a ser escuchada. Ahí toca un punto muy importante, porque el tema del abstencionismo es un problema que se tiene en México, no de esta elección, no de la pasada en 2021, no del 2018, sino viene de muchas décadas atrás. El tema del abstencionismo, muy poca gente sale a votar, una participación por debajo del 50%, al menos aquí en el estado de Chihuahua, en lo que en el histórico, si uno revisa esa numeralia, y lo que preocupa es precisamente esta, la participación de los jóvenes, aquellos que votan por primera vez, estos jóvenes de entre los 18 a 29 años, que la participación de este grupo etario siempre históricamente ha sido muy baja. ¿Qué se puede hacer para solucionar ese problema? Mira, en primer lugar comentarte que el abstencionismo es una consecuencia. ¿De qué? De la falta de cumplimiento de parte de los actores políticos, de parte de los servidores, funcionarios o representantes populares. Y lamentablemente eso ha mermado la participación política, como bien tú lo decías en el país, pero particularmente en nuestro estado y más aún en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, en donde la participación política, el proceso electoral pasado, no subió del 30% y eso no dota de la legitimidad necesaria a un proceso electoral ni a un proceso constituyente que pretende hacer las cosas diferente aquí en nuestra entidad. Y entonces, ¿cómo podemos combatirla? En primer lugar, que los funcionarios, servidores y representantes, pues cumplan con sus promesas, cumplan con su palabra, porque si no, la lógica es de qué sirve ir a votar si las cosas van a seguir igual. Y entonces, en primer lugar, mejorar los índices de cumplimiento, las propuestas de parte de los que hacemos política. Y en segundo lugar también, que los políticos se parezcan más a nosotros. Yo recuerdo cuando yo era más joven todavía, cuando tenía yo entre 13 y 15 años. Me llevaban a los eventos de los políticos de siempre, los políticos tradicionales, para decir que el político tradicional se había reunido con las juventudes. En lugar de dejarnos a nosotros representar nuestros propios dolores y confrontar nuestras propias ideas y presentar nuestras propias soluciones. Y entonces, cuando el político o la política se parece más al grupo, a la comunidad a la que busca representar, ese grupo o esa comunidad se involucra más. Y entonces, en mi caso, soy una joven de 27 años recién cumplidos, fui una de las diputadas federales más jóvenes, pues estoy rodeada de un montón de juventudes que tienen ese anhelo de ser política y de representarse a sí mismos. Entonces, lo primero es cumplir lo que uno dice. Lo segundo es que los políticos se parezcan más a la comunidad a la que buscan representar. Y en tercer lugar, yo creo que lo más importante es hacer un llamado constante, Eduardo, desde los medios de comunicación, redes sociales, a participar en una fiesta democrática, porque si uno no participa, la voluntad popular nunca se materializa en nada. Ahí tocas también otro punto importante, porque al menos en tu caso, bueno, ya has sido diputada federal, pero ahora sí que en el caso de llegar al Senado, cómo lidiar, si así lo podemos decir o mencionar, ahora sí, con el precio del novato, ¿no? Que luego pagamos muchos de los jóvenes, como por ejemplo, cuando vas y buscas empleo y no te contratan porque no tienes experiencia, y así como que dices, ¿y cómo adquiero experiencia si no me contratas, no? En este caso, ¿crees tú que el tema de la juventud o tu juventud y la inexperiencia en la cámara alta pudiera jugarte en contra o todo lo contrario? O sea, ser en todo caso, pues una herramienta a favor. Es una pregunta compleja porque requiere de una respuesta bastante integral. Mira, en primer lugar, decirte que las juventudes siempre hemos tenido ese prejuicio, ¿no? Que existen contra nosotras y de nosotros con respecto a la experiencia. Cuando la experiencia en realidad no se adquiere solo en los curules o en los escaños, también se adquiere desde el activismo en las calles, en las plazas públicas, en los movimientos universitarios, en la lucha social. Tenemos, por ejemplo, diputados federales que nunca habían sido diputados federales, pero que emanan de un movimiento campesino o que emanan de un movimiento magisterial o que emanan de un activismo para la lucha que busca dignificar la vida de las mujeres, por decir algunos casos, ¿no? En mi caso, yo no nada más ya fui diputada federal, sino que vengo del activismo cuarense, que emanó de una familia de lucha, de izquierda, de muchas generaciones. Por un lado, soy consecuencia del villismo paralense que luchó en contra de la dictadura porfirista y, por otro lado, soy consecuencia del republicanismo español, en la guerra civil española, que también luchó en contra de otra dictadura militar con Franco, ¿no?, al mando. Y entonces somos esa consecuencia y podemos rebatir ese asunto de la experiencia desde otros ámbitos, más allá de desde la esfera pública, desde la esfera política. Ahora bien, comentarte, son más los prejuicios que existen en contra de una servidora, que si eres joven, que si eres mujer, que si no tienes un apellido de los que siempre suenan aquí en el estado de Chihuahua, que son tres o cuatro apellidos los que siempre hacen política, generación tras generación. Y entonces, ¿uno cómo combate eso? Con trabajo. Siempre me lo dijeron, Andrea, ¿tú vas a buscar la comisión de juventud cuando llegues a la legislatura? Y yo les decía, no, yo voy a ser la vocera del grupo parlamentario. Y de manera unánime, quedé electa para ser la vocera. Y representar a 207 diputados y diputadas en los medios de comunicación y en las ruedas de prensa para poder publicar el posicionamiento del grupo parlamentario mayoritario en el país. Que eso también conlleva una gran responsabilidad dentro del legislativo. En una gran responsabilidad. Pero también fuimos, yo posicioné prácticamente todas las reformas constitucionales de mayor envergadura en esta legislatura. Reforma eléctrica, reforma político-electoral y reforma en materia de Guardia Nacional. Me dieron esa confianza en mi grupo parlamentario, tanto mi coordinador como los demás integrantes del grupo parlamentario. ¿Y cómo rebatimos eso? Pues con trabajo. Fuimos los mejores posicionándonos en tribuna. Fuimos los mejores en las discusiones de las comisiones. Somos los más funcionales y los más productivos. Soy la diputada federal con más reformas legislativas aprobadas y la única con reforma constitucional aprobada por unanimidad. La única que ha logrado que esas reformas se lleven a cabo en el Senado y que ya estén publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Transformando la vida porque no se trata nada más de presentar, sino también que se aprueben para que lleguen a cambiar la vida. Claro, o sea, que a final de cuentas es el impacto que tiene hacia la ciudad. Totalmente. Andrea, bueno, pues por ejemplo, en estos recorridos que ya has comenzado, las campañas realmente todavía son muy jóvenes, tienen apenas dos semanas, dos semanas y pico. ¿Cómo has visto también el clima electoral, el ánimo de la gente y sobre todo estos recorridos que has estado haciendo y estas reuniones que has estado teniendo con las cámaras empresariales? ¿Qué es lo que están solicitando en este caso para que se pueda, no sé, iniciar algún tipo de reforma en la Cámara Alta y que pueda impulsar también el dinamismo que requiere Juárez? Pues miren, en primer lugar comentarte que ya estuve prácticamente en todas las regiones del Estado, ya visité la región Centro Sur, allí decidí abrir mi campaña en Delicias. Estuvimos también en la región sureste, en Camargo, hemos estado con los compañeros de José Jiménez, ya estuvimos también en el noreste, hemos estado en Ojinaga, en Manuel Benavides, en Coyama del Sotón, por supuesto en la capital, en Chihuahua, hemos estado en la Sierra Tarahumara, en distintas ubicaciones, ya estuvimos en Basaseachic, en el municipio de Ocampo, estuvimos en Madera, que es otra región de la Sierra Tarahumara, vamos a estar muy pronto en el noroeste con los compañeros de Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Janos, Casas Grandes y por supuesto aquí en Ciudad Juárez, ustedes saben que la próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Shea Mopardo, eligió a Ciudad Juárez como el lugar de su arranque de gira de la victoria, porque hay un mensaje indiscutible, que Chihuahua es prioridad de la cuarta transformación. Más allá de eso, hemos estado teniendo reuniones sectoriales, con la clase magisterial, arrancamos el primer foro consultivo del armado, esto que he denominado el proyecto alternativo del Estado de Chihuahua, arrancó con la temática de educación y tuvimos maestros de la sección octava, de la cuarenta y dos, de EGETI, SECATIS, todos, tecnológicos, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, CUACH, etcétera. Ahora me voy a reunir con las cámaras empresariales, porque la intención es abordar a Chihuahua como un Estado integral, que tiene muchos bemoles, que tiene muchas aristas, que tiene una biodiversidad inmensa, pero también que alberga a distintos tipos de chihuahuenses, que alberga a las y los chihuahuenses del campo, que alberga a las y los chihuahuenses de la ciudad, como aquí en Ciudad Juárez, con la presencia en la industria maquiladora, con la presencia preponderante del comercio exterior y de ese dinamismo comercial que tenemos, pero también la gente de la sierra, por ejemplo, y un infinito, etcétera. Y hay que atacar esos problemas, como lo son, de manera integral. Y qué mejor que reconociendo desde la humildad que no somos todólogos los políticos y que tenemos que escuchar las soluciones, desde quienes mejor conocen los problemas y poder hacer así una solución que no nada más emane desde el Estado, sino también desde la sociedad civil organizada, desde las universidades y desde el activismo y la lucha social. Tres de tus propuestas, sobre todo para los jóvenes que buscan más oportunidades para estudiar, más oportunidades de empleo, más oportunidades para el desarrollo de su carrera profesional. Tres de las propuestas que tiene Andrea Chávez para los chihuahuenses. Andrea Chávez busca profundizar todas las luchas de la Cuarta Transformación, seguir aumentando las presiones para adultos mayores, las becas para jóvenes estudiantes y los apoyos que existen para madres de niñas y niños menores de cuatro años y para personas con discapacidad. En el caso de la doctora Claudia Shimón Pardo hay una muy interesante para las juventudes, que las universidades públicas sean gratuitas para la comunidad universitaria, porque lamentablemente aquí en el Estado de Chihuahua tenemos dos de las casas de estudio más caras que hay en el país, me refiero a la UACH y a la UACJ. En segundo lugar, que todas las niñas y los niños tengan una beca independientemente de la gratuidad, porque si el niño o la niña lleva hambre y no lleva nada en pancita, no va a aprender nada. Además de eso, también existe una propuesta que embona dentro de las reformas constitucionales que ha propuesto el presidente de la República, para que aquellas juventudes que recién egresan de su carrera y no encuentran trabajo con el pretexto de que no tienen experiencia, puedan ser contratados por alguna área, por alguna secretaría, subsecretaría o dirección del gobierno federal durante un año, con el salario que está de manera ya regular, a manera de media, ante el Instituto Mexicano de Seguridad Social, y que adquieran esa experiencia que les permita eyectarse en una fuerza laboral, pues, mucho más consciente y mucho más preparada, ¿no? Y finalmente, una propuesta que a mí me gusta mucho repetir, que es que las personas cuando se jubilen lo hagan con el 100% de su salario y que todos los años el salario mínimo crezca, lo mínimo, que es lo mismo que crece la inflación, para no perder poder adquisitivo, ¿no? Como esas hay muchas otras, pero particularmente para las juventudes, es la participación política, que las juventudes se puedan representar a sí mismas, a sí mismos. Yo por eso presenté la disminución de edad en el caso de diputados federales y de secretarios de Estado, porque si ya pagas impuestos, tienes obligaciones hacendarias, puedes constituir empresas, puedes ejercer la patria potestad de una niña o niño. Además, puede ser llamado combate. ¿Cómo no te puedes representar políticamente a ti mismo? Era una contradicción, una discriminación que existía desde la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya la quitamos, pero ahora hay que reglamentarla y fomentar que los partidos políticos presenten más candidatos jóvenes. Y no solamente candidatos jóvenes, también el tema de la preparación, ¿no? También para los perfiles, independientemente de la edad que tengan, ¿no? También la preparación que tienen para aspirar a algunos de los cargos, que también debería estar incluida dentro de estos candados, dentro de estos requisitos, para que se puedan ver. Buscar algún puesto de elección popular. Totalmente, Eduardo. Andrea no es una excepción a la regla. Como Andrea, hay muchos otros jóvenes allá afuera que están tocando la puerta de todos los partidos políticos, a los cuales no les hemos permitido entrar. Por una u otra razón, porque no se permite la entrada del relevo generacional, porque tapaderas generacionales que utilizan los espacios para jubilarse de manera digna. Pero el Senado de la República no es un espacio de jubilación digna, es un espacio desde el cual también se hace política. Y es un espacio también de representación de las entidades federativas, al igual que la Cámara de Diputados lo es del pueblo mexicano. Y las juventudes, al ser el 30% de la sociedad mexicana, tienen que estar de manera presente. Pero hay juventudes con mucha experiencia en todos los ámbitos. En el ámbito privado, en el ámbito educativo, hay relevo generacional en los medios de comunicación, en la clase magisterial, hay relevo generacional en el campo, hay relevo generacional en las escuelas, hay relevo generacional en todas partes. Y hay que permitirles entrar porque ya están teniendo esa experiencia necesaria y suficiente para poder encabezar los espacios más importantes de toma de decisiones en todos los ámbitos. André, una pregunta que quisiéramos hacerte. Algo extraño que te haya pasado en estos recorridos, en estas campañas, alguna experiencia random que quisieras compartirnos, que luego pasa, ¿no? ¿Cómo pasan estos recorridos que hacen tocando puerta por puerta, saludando a la gente? Y no falta, ¿no? Que te regalan, no sé, cualquier artículo o lo que sea. ¿Algo extraño que te haya pasado? Mira, en Delicias me regalaron un árbol de cuarzo y lo habían elaborado en el municipio de Aquiles Cerda, que está en la zona metropolitana de Chihuahua. Y lo recibo y de pronto me dice un compañero, tienes que lavarlo con agua y con sal ya. ¿Y por qué le digo? Pues porque el cuarzo alberga todas las malas energías y entonces si no lo lavas con limón y sal, yo con sal y agua, algo así. Y entonces llegué a la casa, lo lavé con agua y sal, pero mira, esas son creencias de algunos integrantes de la sociedad, ¿no? Y yo respeto y por eso luego, luego llegué y lavé. Pero como esas, más bien tengo muchas experiencias gratificantes, de mucho amor, de mucho apoyo, que yo luego no sé cómo agradecer, poner en palabras ese agradecimiento, no me alcanzan las palabras para describirlo, ¿no? Me siento pues muy orgullosa, pero también con mucho compromiso, con mucho trabajo por delante. El tema de las alianzas electorales, ¿cómo lo ves? Estas alianzas políticas que luego se forman, en esta ocasión, bueno, Morena va en coalición con Partido del Trabajo, con Partido Verde, ¿cómo se ha podido, en lo nacional, cómo se ha podido, pues, unir, ¿no? Estas ideologías de esos tres partidos, si son muy diferentes, son muy similares, en algunas cosas coincideran, en otras no tanto, ¿cómo ha sido? El plan C tiene que ver con lograr la mayoría calificada, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, para poder aprobar todas estas propuestas de reforma constitucional que requieren esa mayoría y no llegar yo luego a Juárez y siempre no, no pude porque no teníamos esa mayoría, ¿no? Gracias a estas alianzas hemos conseguido elevar a rango constitucional la pensión para adulto mayor, los apoyos para jóvenes, para personas con discapacidad y otros tantos logros como la votación del presupuesto de egresos de la federación que permite que todos los años crezca el presupuesto que reciben las y los huahuenses. Sin esas alianzas, Morena se quedaría manco y no lograría hacer reformas legislativas. Y entonces hemos conseguido a través del diálogo, el acuerdo y el consenso, esas alianzas con el Partido Verde Ecologista de México y con el Partido del Trabajo a nivel nacional. Ustedes saben que yo soy plenamente militante y dirigente nacional de Morena, Secretaria Nacional de Comunicación, Difusión y Propaganda, y me toca la representación de mi partido, pero también la comunión de estos tres partidos. Ahora bien, en lo local solo vamos en alianza con el Partido del Trabajo y eso dificulta las cosas luego. Siempre sería mejor mantener la alianza desde arriba hasta abajo y desde abajo hacia arriba de vuelta. Es que luego crea confusión en el electorado, ¿no? Porque es como que aquí vamos juntos, acá no vamos juntos, aquí porque me aparecen dos perfiles en la boleta y porque acá nada más me aparece uno. Y eso genera a final de cuentas confusión en la persona. Para aclarar la confusión, el plan C, a nivel nacional es Senado y todos federales y presidencia de la República, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Así de fácil. Los tres partidos que integran la alianza seguimos haciendo historia. Que son los tres partidos con los que hemos hecho esta alianza desde 2018 que el presidente de la República ha fomentado, ha mantenido y ha cuidado y conservado, ¿no? En lo local yo sí les pediría que pudiéramos hacer un análisis minucioso de los perfiles y desde luego que mi obligación partidista es convocar al voto masivo por Morena en las presidencias municipales, junto con Partido del Trabajo y en las diputaciones locales, regidorías, sindicaturas, etcétera, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a lograr hacer la diferencia. En lo nacional vamos todos juntitos y en lo local solo PT y Morena. Ya está la reflexión. Andrea, muchísimas gracias por haber participado en Hashtag Político. Agradecemos mucho tu tiempo y, bueno, pues estaremos muy atentos de los recorridos que estés realizando a lo largo de tu campaña, como del resto de los candidatos que están en esta contienda del 2024. Y, bueno, Andrea, muchísimas gracias por participar en Hashtag Político. Gracias, Hashtag Político. Muchas gracias, Eduardo. Ahora tiene ya fe Andrea Chávez, candidata al Senado de la República por Morena. Y, bueno, mi nombre es Eduardo Lara y nos vemos en la próxima emisión de Hashtag Político.